y vuelve la actividad teatral a Inés Indar y también a Rollo Dulce. Así que, claro, por eso mismo yo les agradezco mucho porque nos da la oportunidad de poder promocionar esta actividad. El sábado, ahora 19, a las 21 horas, vamos a estar en Inés Indar, en el Club Social de Inés Indar, con el grupo de Inés Indar, con una obra y además con Tute Cabrero. O sea que va a haber una doble actividad teatral, por eso a la gente de Indar las invitamos. Yo sé que la gente siempre es muy receptiva en cuanto a la actividad teatral y acompaña. Y bueno, propusimos con el grupo de teatro indartense, más Tute Cabrero, que no había salido acá a los pueblos de la localidad, y vamos a hacer una doble función. Una de las obras de Indar, que va a ser El Avaro, va a arrancar el espectáculo y va a haber un pequeño intervalo por una cuestión de reordenar escenografía y después vamos con Tute Cabrero. Y el domingo, el domingo, quiero también recalcar esto, el grupo de teatro indartense se va a presentar en Arroyo Dulce con las dos obras, con Agencia Matrimonial y con El Avaro. O sea que vamos a estar, la gente de Arroyo Dulce allá vamos, está organizado por los bomberos de Arroyo Dulce, y va a ser el club social de Arroyo Dulce. Así que nada, yo quería promocionar esto de este lugar, más allá que en cada una de las localidades se sabe esto, pero está bueno que convoquemos y que la gente también sepa que estamos moviéndonos en las distintas localidades. Chulo, bueno, este grupo de teatro en Inés Indar, la verdad que es increíble lo bien que lo pasan. ¿Y cómo son como artistas? No, a ver, son gente muy comprometida, digo, esto es lo más importante, digo, por supuesto que son todos actores vocacionales, igual que los de Salto, digo, gente que por ahí tiene más formación o menos formación, pero en el grupo de Inés Indarte hay actores que ya han subido muchas veces al escenario y tienen muchas ganas y la pasan muy bien. Un poco la idea es esto, que ellos puedan divertirse, que puedan pasarla bien, con el compromiso de la actuación, sin dejar de lado el tema del compromiso que tienen al subir al escenario. Anoche estuvimos ensayando porque, bueno, hacía rato, va, toda esta semana estuvimos ensayando y la verdad que hoy los veo y me hacen divertir mucho más de cuando estábamos en la etapa de la preparación porque, nada, ya se apropiaron de la obra, saben cómo moverse en el escenario, lo disfrutan ellos, cosa que en definitiva también es que disfruta el espectador. Digo, un poco esa es la fantasía del teatro, cuando el actor está comprometido con lo que hace y está sintiendo y pasándola bien sobre el escenario, eso se transmite al espectador. Nada, ya están pensando, obviamente, en qué vamos a hacer el año que viene, permanentemente me dicen, bueno, ya te fijaste qué ahora vamos a hacer. Nada, hay gente que está realmente muy bien, hay algunos chicos que están ya diciendo que quieren hacer teatro, digo, incluso hijos de los actores que hoy están trabajando, así que me parece que es una buena forma de convocar a la gente y de pasar un momento grato y ameno. Y además no olvidar que, bueno, tenemos la posibilidad inmensa de tener el club social a disposición, que es muy importante porque no siempre se consiguen espacios donde poder hacer esta actividad. Y además también te decía lo de Arroyo Dulce porque esta fue una iniciativa del grupo de Inés Indar que se contactaron con los bomberos, nosotros tenemos en el grupo de Indar, hay dos que son bomberos, se contactaron con los bomberos de Arroyo Dulce y, bueno, los bomberos de Arroyo Dulce están en un plan de hacer recaudaciones de fondo. Entonces se arregló esta fecha porque, nada, el domingo a las 9 de la noche consideramos que, bueno, es un buen horario, queríamos hacerlo el sábado, pero el sábado ya teníamos en Indar, así que se complicaba. Así que el domingo también vamos a estar con la gente de Indar, con el grupo de Indar, vamos a estar en Arroyo Dulce. Organizado por los bomberos, que, bueno, nosotros creemos que es importante colaborar desde el lugar de la propuesta que hacen los bomberos de Arroyo Dulce como para recaudar fondo. Y además de acercar una cuestión cultural, digo.